Las protestas antigubernamentales del 2018 en Nicaragua dejaron un saldo de 328 personas asesinadas según informes de la CIDH por oponerse a la política sandinista y alcanzó a miles de lesionados. A tres años de cumplirse la crisis de derechos humanos, la demanda es la misma, justicia y no impunidad. Pese a que el organismo judicial de Nicaragua no ha procesado a ningún señalado de ejecutar la represión. Es decir, el movimiento en demanda por justicia continúa vivo. Es decir, el gobierno nicaragüense, el gobierno de Ortega y la señora Murillo no han podido, tampoco han podido vender su narrativa de los hechos. La demanda de verdad y justicia cuestiona el poder, cuestiona el estatucú y por eso es que hay unas maniobras para pasar de nuevo, otra vez la hoja, doblar la hoja. 24 al menos eran niños menores de 18 años y esto no puede quedar así, todo el pueblo de Nicaragua ha sufrido. Uno de los adolescentes asesinados es Orlando Córdoba, de 15 años, mientras participaba en la marcha del Día de las Madres en Managua. Su mamá desde el exilio demanda justicia. Que no estamos solas las madres y los familiares de víctimas, porque hay personas que están luchando para que nosotros podamos tener justicia y memoria. Los excarcelados políticos también esperan que un día llegue la justicia a Nicaragua, por las torturas a las que fueron sometidos dentro de la prisión. Una culata que le dicen de la aca, en el estómago, los moretones que siempre manteníamos en la parte del estómago, en la parte de las costillas, la tortura psicológica, que eso conlleva no poder dormir, tener insomnio. La crisis sociopolítica también ha dejado al menos 100 mil exiliados en varias partes del mundo, mientras el régimen de Ortega aprobó una controversial ley de amnistía para los opresores. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.